Bienvenidos al canal, soy Estadio y os voy a enseñar a cómo montar un ordenador cómo montar ya un ordenador para arcade, para batocera, para todos estos sistemas que hace falta ya la arquitectura del ordenador y esto es grabar el programa, es fácil, grabar la ISO es fácil para ya montarlo, pero tenéis que tener en cuenta la refrigeración, la arquitectura y todo eso aquí tenemos mi ordenador, para que vosotros veáis, esto es un ordenador especial es una placa extendida con dos procesadores, esto no se encuentra en ninguna parte vamos que yo no he visto gente que tenga dos procesadores en la placa y todo eso solo la gente que le gusta trastear como yo y aquí tenemos dos procesadores aquí para directamente que no haya cuello de botella que yo odio el cuello de botella sobre todo y tenéis que tener en cuenta la refrigeración, cómo montarla y todo eso quiero que veáis por aquí, que antes de decir el hardware, aquí tenemos los ventiladores que van hacia arriba es decir, el que saca, el aire este va hacia arriba, el aire frío va hacia arriba, hacia la gráfica después ya esto, lo de al lado lo saca y lo de arriba ya pues lo está sacando está conectada también la refrigeración líquida con una refrigeración de aire es una especie de combinación rara que para que vosotros veáis se puede hacer, se puede hacer las dos cosas y este es un ventilador industrial, tengo por aquí de aire que es a 7.000 o 8.000 revoluciones por minuto, es una locura esto si lo pones al máximo se escucha en toda la calle, esto es una bestia y quiero que veáis que esto tenéis que tener en cuenta la arquitectura las placas, si es ATX, si es ATX, las placas donde va a caber en la caja y demás y desde abajo hacia arriba, la refinación de serie X es la mejor que pueda haber la verdad es porque va hacia abajo, mira es decir, que va de abajo hacia arriba y saca el aire caliente hacia arriba hay gente que no le gusta eso, pero bueno, a mí me funciona perfecto el ordenador no se calienta a más de 40 grados, la gráfica, claro, la gráfica es la 3060 de 12 GB de VRAM y va perfecto también porque esto no se calienta tampoco y yo algún día voy a hacer una refrigeración custom, algún día y pronto voy a cambiar el hardware de la caja pero bueno, aquí tenemos, esta es una placa que, este ordenador que está montado ya correctamente, está montado perfectamente para jugar, para jugar así que quiero que veáis la arquitectura quiero que veáis un poco bueno, luces, esto si queréis luces, la verdad a mí tampoco me ilusionan mucho las luces pero bueno, son... está bien, está bien por tenerlo, por jugar un rato y mira, quiero que veáis primero quiero que veáis gente cómo está montado, mira, aquí tenemos la gráfica esto directamente va para allá aquí tenemos la graficación por aire, esta saca para allá esto va allí y saca directamente el aire allí y los ventiladores también se pueden quitar porque una vez quité los ventiladores jugando y me alcanzó el ordenador, los 86 grados fue una locura, la verdad la verdad es que ya no toco el mando no quiero tocar el mando porque a ver si voy a joder más la placa mira, aquí tenemos, no hace falta esta alimentación, no hace falta, no sé por qué bueno, porque no hay ninguna RAM y aquí tenemos 64 GB de RAM, tengo puesto por aquí para que veáis un poco mi ordenador sé que esto es difícil de montar, pero vamos, que es... que es sencillo cuando te acostumbras, cuando ya potencias, cuando ya haces overclock y todo eso ya te acostumbras, mira, el aire se lo saca por allí aquí saca por aquí el aire y esto va hacia arriba el aire se lo saca por allí quiero que veáis un poco como lo tengo montado, gente, y así ya se monta un ordenador también se puede montar aquí una M2 se puede poner aquí un disco M2 que son los más rápidos que hay para eso y la verdad se puede hacer auténticas locuras ya habéis visto mi ordenador, mi eso, mi vídeo de Hackintosh instalar diferentes sistemas y todo eso tengo que hacerlo, tengo que hacerlo también pero en esta placa también se podría, también se podría agregar incluso otra gráfica para ejecutar Hackintosh y ya también ejecutar Windows sé que a la gente no le gusta el sistema de Apple pero bueno, es que es bastante limpio va bastante bien es que tenemos que ver las cosas buenas de los sistemas de Apple porque Windows a veces no va, cada vez que se actualiza no va así que me pasé al 11 Enterprise ya cuando lo veáis en mi siguiente vídeo aplicando las cosas y todo ya veréis que funciona mejor que cualquier Windows y nada me despido, gente este es mi PC suscribiros al canal es muy importante like y nos vemos en el próximo vídeo